Vecinos de la corona Guillermina denuncian a un sujeto que ha tomado el control de los estacionamientos públicos en la calle Ignacio Soto y se ha convertido en un problema ya que se encuentra constantemente bajo la influencia de las drogas. Mediante un reporte que recibimos a través de las redes sociales, los vecinos emitieron una carta a este medio de comunicación. Informan sobre la situación extremadamente peligrosa que está ocurriendo en nuestra querida corona Guillermina. El individuo problemático ha tomado el control de un estacionamiento libre en la calle y está cobrando a los conductores de manera ilegal. El sujeto además afirma ser responsable de la seguridad de los vehículos de los clientes del restaurante El Caminero 2, ubicado en la intersección de la calle 20 de Noviembre y la calle Ignacio Soto. De acuerdo con el reporte, este individuo está constantemente bajo la influencia de las drogas, específicamente el cristal, lo que lo hace sumamente agresivo, ya que insulta y amenaza a los vecinos e incluso ha llegado al extremo de hacer amenazas de muerte. Afirman que la situación es alarmante y se preocupa que alguien resulte gravemente herido o incluso muerto debido a su comportamiento. En la denuncia adjuntaron fotografías que evidencian el consumo de drogas, así como las cosas que ha robado, entre ellas bicicletas y tapaderas de metal. También incluyen imágenes de cómo se ha enganchado ilegalmente a la electricidad y al agua y cómo ha ocupado un terreno privado para construir su vivienda precaria. Suplican a las autoridades apoyar para resolver la situación, además de presentar fotografías de la persona para que puedan identificarlo y tomar las medidas necesarias. La intención de los vecinos es encontrar una solución inmediata para proteger a la comunidad y garantizar su seguridad.